¿A cuántos conductores a gremia? ¿A cuánta gente representa usted? A nivel nacional estamos trabajando, claro, no necesariamente dentro de la asociación, pero a nivel de Lima estamos más o menos algo de 1.800 conductores. Pero no están todos dentro del asociación. Sí, no están todos. Por eso le pregunto, ¿a cuántos representa usted en tanto presidente de la asociación? Juntados como presidente de la confederación estamos más o menos abordando casi los 11 millones de conductores que estamos representados en trabajos desde mototaxistas hasta... Esos son los conductores en general, pero insisto, hablando estrictamente de la asociación nacional de conductores, ¿cuántos afiliados tiene? Ahorita afiliados tenemos un promedio de 780 conductores. 780, ok. ¿La asociación nacional de conductores está presente en la conferencia de prensa que estamos viendo? No, yo soy representante. Pero podría haber otro. ¿Usted, pero usted, digamos, está de acuerdo con lo que se está desarrollando en esa conferencia? Por supuesto. ¿Sí? Claro, yo debería estar con ellos ahí, sino que... Es decir, ¿se está formando esto, que por lo menos nuestro colega que estaba ahí presente decía, ¿una confederación general de lucha? Nosotros creo que hemos tomado esta decisión ante la inseguridad que se ha desatado. ¿Pero existe esta confederación general de lucha? No. ¿Me pregunto? El reportero que estaba presente dijo que lo que habían anunciado es que se formaba, se conformaba una confederación general de lucha. Comité de gremios. Comité de gremios. Sí, de transportitas de Perú, sí. Y eso sí abarca la cantidad de gente que usted... Eso sí abarca, ¿no? Toda la paralización que se ha hecho de transportes ya se ha delugado. ¿Es la primera vez que se pone de acuerdo todo el sector, digamos, un acuerdo tan vasto en el sector de transportes? Bueno, nos hemos autoconvocado ante la convocatoria que se dio en la primera convocatoria del 26 de Martín Madriano. Bueno, entonces nosotros nos hemos sumado a la convocatoria que hizo nuestro compañero Martín. Sí. En las cuales paralizamos Lima Metropolitana en su totalidad porque entendíamos que la inseguridad hacia el sector de transporte ya no era soportable, ¿no? Porque prácticamente nos estaban dando duro, ¿no? Inclusive tuvimos tres bajas. Y están, digamos, dándole vueltas a la idea de ir hacia un paro indefinido, pero eso no está resuelto todavía. Todavía no está resuelto porque le hemos levantado el paro, sí. Porque hemos salido de verdad indignados de un congreso que no está... Pero ¿cuándo se definirá si van o no al paro indefinido? Nosotros lo vamos a definir más tardar el día lunes, ¿no? Porque todavía estamos... Pero tendrán que hacer consultas a bases. Vamos a hacer la consulta a las bases y todas esas cosas. ¿Y eso el lunes ya está resuelto? ¿El fin de semana? De repente, por ahí se hablar en unos días más, pero sí vamos a evaluarlo bastante para nosotros ya comprometernos en el paro porque hay varias bases. Bueno, entonces, usted estuvo presente en la reunión anoche con los congresistas. Sí, ayer. ¿Cuántos representantes del transporte había con usted? ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros entramos... cuatro, pues. ¿Cuatro? Sí. ¿Y cuántos congresistas y cuáles eran los que estaban dialogando con ustedes? Ayer hemos exigido que nos atienda el presidente del Congreso, Salguana, y con todos sus portavoces, ¿no? De los congresistas estuvieron presentes. ¿De todas las bancadas? Sí. ¿Fuerza Popular entiendo que no estuvo? Sí, estuvo ahí. Sí, estuvo también. Entonces, estuvo. El presidente y voceros de cada una de las bancadas. Ok. Y entonces, ustedes lo que demandaban era, nos ha dicho, que se archive el proyecto de ley sobre terrorismo urbano, o los proyectos, y que se derogue la ley sobre crimen organizado. 32-181. En el caso de la ley de crimen organizado, lo que ustedes objetan es el asunto que tiene que ver con la remoción del delito de extorsión, o tienen otras objeciones respecto de esa ley. Más allá, creo que la población sabe que esta ley no tiene en realidad las características y funciones que necesita una seguridad de Estado con el tema de penas, ¿no? Lo que aquí han cambiado a la figura con la finalidad, como lo dije ayer a ellos, a los congresistas, al señor Aguana, que esta ley la han hecho con la finalidad de blindarse. ¿No? No la han hecho con la finalidad de esta ley de querer buscar una seguridad a los peruanos ante el tema que se ha desatado por el tema de extorsiones, asesinatos y cupos. Entonces, por eso es que nosotros hemos pedido, como portavoces, de que se tenía que derogar esta ley. Y el Perú ha parado para que se derogue la ley, no para que se modifique. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? No está haciendo caso a la voz del pueblo. Le hemos pedido que se archive. Sí. ¿Y ustedes obtuvieron un compromiso de parte de los congresistas allí presentes de que esto iba a ser de esa forma? Anoche, nos hemos quedado hasta las 11 de la noche y las bancadas que están de acuerdo de que se derogue la ley 32.181, 32.108, nos dijeron de que cuatro bancadas de la más fuerte no lo van a derogar. Entonces, desde ahí... ¿No se fueron ustedes con un compromiso de que eso iba a ser derogado?